Hoy nuestro postre tiene un invitado muy especial, como ustedes lo pueden ver, Chimuelo de cómo entrenar a tu dragón. Pues resulta que el Centro Comercial Los Morinos tiene tu regalo iluminado por estos días. El próximo 29 de enero se encuentra aquí en el Centro Comercial esta hermosa exhibición para que todos ustedes disfruten. Y hoy, por supuesto, en nuestro postre vamos a hacer un recorrido muy especial. Los esperamos a la 1 de la tarde en Horatres y Noticias con un evento total. ¡Gracias!